Si se calla el calor Caña la vida Porque la vida Misma es toda un canto Si se calla el cantor Un buen disparo Y yo La esperanza La luz Y la alegría Si se calla el cantor Si se calla el cantor Los inmigrantes Por su salario ¿Y qué desea de la vida Si el que cambia No levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre Y por el que no hay ninguna razón Que le puede cantar sin sangre Si se calla el cantor No levanta su voz en las tribunas No levanta su voz en las tribunas Y por el que no hay ninguna razón Y por el que no hay ninguna razón No levanta su voz en las tribunas 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 No callan jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se prende con su rique. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se levanten todas las banderas cuando el cantor se le cesaba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.